Música Hola que tal raza, bienvenidos a mi clan media Hoy me acompaña Lobo Andamos aquí en El festival medieval Y apenas vamos a entrar Y pues es para la raza que hay que le gusta Tipo Game of Thrones Last Kingdom Toda esa onda Que tu no has visto ninguna serie No, yo no soy fan Me quieren Puedo decir, me quieren introducir a ese mundo No, suena feo Vamos a tratar de introducirnos a Lobo Digo, a introducir a Lobo Oye, pagué 50 pesos para que me lo introduzcan No, 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 sigamos Vamos a ver que hay aquí raza Música 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 Es muy sintético, así Ajá, qué gracia Música 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 Otros gobiernos de tipo dikingos Y tenemos algo de armaduras y capas Bueno, principalmente yo me enfoqué en la cultura cita Que me gusta mucho, pero hacemos artículos de todo tipo Enfocados a la edad Y también platicábamos ahorita que tú eres muy aficionado Eres biólogo, pero eres muy aficionado a la historia Y has llegado ya hasta dar clases en la cultura celta De formación soy biólogo Pero a mi desde mi me gustó las guerras, las historias de romanos, de caballeros, Robin Hood era mi ídolo Entonces había algo curioso Muchos amigos de la actualidad eran fans de superhéroes A mi siempre me llamó atención los caballeros, héroes del historio, los gatos caudillos Tiene sentido desde chico, me refiero a cantar en este aspecto Cuando de repente me invitan a las historias medievales Pues me siento como si yo en dulcería Entonces bueno, sí, afortunadamente Como gente que nos conoce en este rubro Me dio la oportunidad de dar clases Y justamente hablamos en las clases sobre edad media Específicamente de las tecnologías de la edad media Cabe señalar que la edad media fue un periodo que comenzó a la caída del imperio romano Que fue en el siglo V con la deposición del último imperio romano que fue Rómulo Augusto Y se considera el fin de la edad media en el siglo XV con la caída de Constantinopla Y también coincide más o menos con el descubrimiento de América Fueron mil años de la edad media y dividiendo parques Está la alta edad media del siglo V al siglo X Y la baja edad media del siglo X al siglo X Muy bien Y bueno, también platicamos un poquito del outfit que traes Que estamos platicando que traes ahí por ejemplo las sandalias de una clase Muy bien, sí, mira Lo que pasa es que yo vengo personificado de escocés o de celta en general Cabe resaltar que la cultura es una cultura que se atendió por gran parte de Europa Llávense países como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, parte de España, las Islas Británicas Lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda Pero eran de distintas razas Entiendes el mundo celta como una cultura más que una raza Porque tenían distintos razos algunos Como los de Escocia, Irlanda y Británica eran pelirópolos Los del centro, como los talos eran más bien rubios Los de España eran unos un poquito más oscuros del cabello Pero todos compartían una misma cultura Es decir, cumbres, un lenguaje muy parecido porque variaba Dioses muy parecidos Y es una cultura que me gustó mucho por la gran cosmovisión que tenía acerca de la naturaleza Y su interacción de ellos con la misma En ese sentido, bueno, cabe resaltar que la cultura celta estaba desde antes del Imperio Romano Pero al Imperio Romano, la cultura se vio ampliamente reducida Porque justamente romanizaron gran parte de Europa El único bastión de cultura celta que quedó más o menos todavía intacto Fue Irlanda y Escocés Y yo vengo justamente en Escocés Y me dicen, oye, pero ¿por qué traes sandalias romanas si eres escocés? Porque cuando había guerras, el que ganaba saqueaba al derrotado Entonces, si les gustaban las finales, se ponían las sandalias Si les gustaba la lanza, se ponían la lanza Y así es precisamente Pero en general, lo que es el kill es un kill escocio clásico Con la capa Y un bolsito celta Esto es un bolsito típico celta de Escocia y Villanueva Incluso también la simbología celta en este caso como la triqueta Tiene varios significados, pero uno de los principales es vida, muerte, resurrección Engarzadas en el mundo Oye, y bueno, pues también ya volviendo al evento Eso es Tengo entendido que esta es la primera edición En el parque fundidor, donde esta es la primera edición Hubo algunos otros juntos Pero este es la primera edición Este es activizado por gente mucho más alegre Esto lo tenemos aquí Buenas tardes Este Ha habido Pues más emotividad Ha habido más gente El ambiente está padrísimo Un poquito de calor Se nos ha pegado mucho Yo no estoy tan acostumbrado Yo soy hombre de las montañas No se he convocado a los calores de Monterrey Pero muy a gusto La gente ha respondido muy bien Y por último, pues ¿Cómo te encontramos? Para la raza que le interese todo este Ah, ok Va que va Mire, la página está ahorita Información apenas Porque esto tiene un poquito que empezamos Pero pueden encontrarme a mi como Rodrigo Quiroz Voy a hacerle como con un sombrero Tipo Indiana Jones Y también la de mis socios Que está como Ojearte Ambas en Facebook Este Él les utiliza ¿Me permite una celibreta semanal? También el 19 Tenemos este tipo Ok Si bien no es una celibreta semanal Si Alude a una de las sagas Ahorita de series Más Más Amadas ¿Cuál es la gran ventaja de celibreta? Primero Viene preparada en pie Eso le da un estilo Y calidad Pero Este papel No es un papel convencional Es piedra caliza moldida Fíjalo Está más sedoso A nivel de talco Esto se utiliza con resina Y fue la gran ventaja Este papel Se puede mojar No se corre la tinta Y se puede mojar Aún se duele 10 minutos bajo el agua Esto es una gran libreta Que trae un gran logotipo Traemos varios demás Y esto lo pueden encontrar con mi compañero Los invitamos aquí al parque fundidor Andrés Andrés Los invitamos aquí al parque fundidor Andrés Y estaremos todo bien el día de mañana Los invitamos Y mañana Sí Perfecto No lo perderemos Esto luego Este día Es una gran ventaja Y la verdad Es una gran ventaja Y el día de hoy Que nos gustó Y el día de hoy Es una gran ventaja Y la verdad Es una gran ventaja Y la verdad Es un día desgraciadamente este pues nos perdimos los combates medievales pero ya hace demasiado calor es increíble yo creo que ya estoy todo quemado de la cara yo creo que está viniendo rojo ¿en serio? un poco más o menos no el dolor ya no me permite sentir nada o sea este calor no estuvo muy bueno estuvo bastante chido te digo la raza muy buena onda diferente fue un evento pequeño pero qué bueno que se dan este tipo de eventos porque pues por ejemplo ahorita está el animex también que es diferente entonces hay variedad la raza que le gusta así lo medieval como decíamos seres como Game of Thrones vikingos por ahí hicimos una entrevista del chavo este el biólogo celta historiador bastante interesante muy bueno muy bueno que se robaba la sandalia de los romanos algo así entendí yo ahí está si un rollo así extraño faltaron borrachos en el piso sentados gorditos ahí era lo que te iba a decir o sea me hubiera gustado ver a los este pues como era en la época no de ehh vikingos ahí en la taberna este ehh si o sea ver borrachos ver gente tirada en el piso lo tomamos que fue tomamos un elixir de la vida que era limonada que sabía como a ah el elixir de la vida si nos morimos fue porque el elixir nos quitaba la vida había sangre de granos si nos morimos nos morimos de insolación porque está el sol horrible horrible este ah si esta fuerte pero si supuestamente era elixir de la vida que realmente era limonada que se veía como a a tang o que hay tore y todo algo así estaba buena pero si si quitábamos cualquier cosa cualquier cosa fría con este calor vale la pena haber pagado los 25 pesos los 20 pesos que pagamos también los 50 pesos de entrada valieron la pena estaba si estaba barato estaba a buen precio un búho puedes tomarte fotos con él estaba bien simpático el búho buenos accesorios buenas tiendas un poco fastidioso un poco fastidioso que te tuviese en carro te invitándote a jugar al azar pero mas que todo la época medieval también era eso osea no habia nintendo no habia xbox no habia nada osea que iban a hacer la gente o tenian sexo se mataban o se ponian en una taberna a jugar y a tomar entonces si quedaba bien pero tampoco que estén en carro tico la invita en chela no? la invita a tomar no? si si prueba la cerveza no? a jugar acá rato no? bueno raza pues ya por hoy es todo ya nos divertimos un rato bastante entretenido el evento y pues muchas gracias al lobo por acompañarme en esta ocasión y pues nos vemos en el proximo video dale 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 dale